El Barcelona ya trabaja con los cinco sentidos puestos en la eliminatoria ante el Chelsea. Si hace un año los culés estaban con la mirada puesta en una remontada casi imposible, esta vez lo tienen algo más sencillo, aunque para estar en cuartos deben refrendar en casa el 1-1 conseguido en Inglaterra ante el Chelsea. La buena noticia del lunes la ha puesto Andrés Iniesta, que realizó parte de la sesión con el primer equipo como estaba previsto y sigue quemando etapas para estar ante los Blues. Aunque sus sensaciones son buenas, no será hasta última hora cuando se sepa si puede jugar o no ante el Chelsea. Es probable, visto lo visto en Málaga, que Valverde opte por reservarle para la segunda mitad, sobre todo después de haber probado a Paulinho como interior izquierdo. En caso de que el de Fuente Alvilla comience en el banquillo, sería André Gómez el que ocupara el puesto de interior derecho, quedando el de interior para el brasileño y la franja central para Ivan Rakitic. Menos opciones tendría Dembélé, pese a que el francés estuvo a buen nivel en la victoria de Málaga. La otra nota interesante del entrenamiento fue el regreso de Leo Messi, que volvió con el equipo tras el nacimiento de su tercer hijo y que fue felicitado por sus compañeros y por Valverde. Todos esperan que el pequeño venga con el pase a los cuartos de final de la Champions bajo el brazo.